¿Qué tal? Soy Néstor de la Torre. El día de ayer en el partido vía México Mejor. Sí, con la formación de tener un contención, tres adelantito de él, y las dos puntas, ahora con un 9 y medio que fue Gio. Y en general el funcionamiento creo que nos generó más certidumbre que lo que había pasado el juego pasado. Bueno, nos está todavía faltando, de acuerdo al sistema, llegar con más fuerza por los lados, llegar con más fuerza con los carrileros, más profundidad. Aunque la velocidad de aproximación, el dos contra uno que estuvo haciendo México y principalmente el segundo tiempo, llegando por mucho tiempo sin dejar pensar a los portugueses, creo que se vio mejor México. Generó oportunidades, pudo haber ganado, desgraciadamente pierde, y digo desgraciadamente porque es bueno llegar con triunfos hacia el Mundial. El funcionamiento, que es lo más importante, generó, o se vio con más certidumbre y con más claridad de lo que pretende Miguel Herrera. Creo que fue un buen paso este deporte. Gracias.